El diseño de un tatuaje es algo que debe de ser pensado, planeado y muchas veces que sea el adecuado a nuestro cuerpo. Esta vez trataremos los tatuajes de alas. Estos tatuajes son llamativos, estéticamente hermosos y con mucho significado. Existen diferentes tipos de alas en el mundo del tatuaje, unos más populares que otros, pero que al final sus significados no varían mucho entre sí. Las alas de ángel suelen ser las más comunes, sus significados son varios, desde pureza hasta libertad. Al ser los ángeles, seres más bien religiosos, quienes tatúan este tipo de alas, buscan en ellas protección, una forma de sentirse más seguro o hacer sentir seguro a alguien más, el ángel guardián que cuida. Mucha gente lo suele elegir por su estética, más que por su significado. Las alas de hada, aunque ya en el canal se ha hablado de los tatuajes de hada, sus alas son más representativas de la libertad, el poder ir de un lado a otro, gracias a la posibilidad de volar. Pero más que un lugar terrestre, sus alas simbolizan el pasar de un mundo a otro, un cambio o una evolución. Las alas de mariposas son muy femeninas, muy estéticas. Quienes eligen este tipo de diseño buscan libertad, la habilidad de volar, de una forma más colorida y alegre. Podría parecer que su significado es igual al de los demás, pero este diseño no busca protección, no busca fuerza, más bien independencia. Por último, en orden de popularidad, tenemos las alas de dragón. Este diseño de tatuaje es más reciente a comparación de las alas de ángel, pero no por menos llamativo o representativo. En la actualidad, hay más referencias a la magia o fantasía, gracias al boom de series televisivas y películas que tratan el tema. Una de las criaturas que más nos remonta a algo fantástico, fuerte, indomable, valiente y libre es el dragón, y esos son los significados de sus alas en un tatuaje. El lugar preferente para este diseño por la mayoría es la espalda, pero esto no quiere decir que en otras partes del cuerpo o como complementos de otros diseños sean menos estéticos. Últimamente, los diseños no van solo en la espalda, sino que se extienden hasta los brazos. Podemos resumir que las alas, en cualquiera de sus modalidades, representan libertad, fantasía, misticismo y seguridad. Espero te haya gustado. Si fue así, ya sabes qué hacer. Dar like, suscribirte y compartir el video. Hasta luego.